Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mauche el amor Y todo a media luz, que es un brujol el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave tercio pelo, la media luz de amor Y todo a media luz, que es un brujol el amor Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mauche el amor Y todo a media luz, que es un brujol el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave tercio pelo, la media luz de amor Y todo a media luz, que es un brujol el amor Y todo a media luz, que es un brujol el amor A media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave tercio pelo, la media luz de amor.